Hemos sido testigos de dos reformas trascendentales para la vida política de nuestro país, la reforma judicial y la reciente reforma a la Guardia Nacional, ambas realizadas bajo un cálculo político del sexenio que está por concluir. Sin embargo, a la par de estas dos reformas, diversos análisis han planteado la necesidad de una reforma fiscal. El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos señala que el siguiente sexenio enfrentará un déficit fiscal que superará el 5% del PIB para finales de 2024. Además, recientemente, el Bank of America ha señalado que la incertidumbre alrededor de México permanecerá siendo alta en medio de los cambios constitucionales, lo que podría incidir en una recesión técnica y afectar la inversión privada. Lo que hace necesaria una consolidación fiscal. Este organismo señaló además que nuestro país enfrentará un desafío significativo, con un déficit fiscal de casi 6% del PIB este año, en un entorno de bajo crecimiento en donde la recaudación de impuestos tiende a disminuir, especialmente donde la base tributaria es limitada y depende en gran medida de impuestos al consumo y al ingreso personal. ¿Cómo concluye el sexenio en términos fiscales? Concluye con un endeudamiento de 6.6 billones de pesos, algo sin precedentes. La única manera de disminuir este nivel es aumentando los ingresos y esto se debe dar a través de una reforma fiscal. ¿Cómo podría darse esta reforma? Comparto algunas estrategias que podrían ayudar a implementar también una reforma basada con técnicas y estrategias a partir de tecnologías emergentes. Primero, utilizar estas tecnologías para analizar datos y poder detectar la evasión fiscal y mejorar el seguimiento de los contribuyentes. Además, con el uso de tecnología, poder identificar patrones de comportamiento en los contribuyentes, sectores de riesgos y oportunidades de mejora en la fiscalización. Implementar también algunos impuestos temporales. En situaciones económicas críticas, aplicar estos impuestos a sectores con capacidad de pagar más como una tasa extraordinaria para poder responder a emergencias fiscales o desastres nacionales. También, otra opción podría ser adoptar impuestos a grandes corporaciones digitales. Establecer estos gravámenes para grandes empresas tecnológicas que operen a nivel internacional y suelen esquivar los sistemas fiscales locales. Otra opción sería aplicar impuestos a productos de lujo. Aumentando los impuestos sobre bienes de lujo y servicios no esenciales que son consumidos por los sectores más ricos de la población. Una estrategia adicional sería imponer impuestos específicos a sectores estratégicos. Estableciendo impuestos especiales a sectores que generan ingresos extraordinarios como minería, hidrocarburos o servicios financieros. Tan solo estas medidas han generado en promedio cerca de un incremento del 3% del PIB en otros países, por lo que podrían ser de mucho impacto para nuestro país. Además, valdría la pena pensar en opciones de disminución del gasto público y crear un fondo fiscal como estrategia de contingencia. Estas son solo algunas opciones ahora que necesitaremos una verdadera reforma fiscal. Señal Directar Aumentando los impuestos especiales a sectores de lujo. Aumentando los impuestos especiales a sectores. Aumentando los impuestos especiales a sectores del PIB